Imaginemos un escenario en donde tú necesitas desesperadamente un peso. Así que vienes conmigo, tu banquero de confianza, y me dices, oye, por favor, présteme un peso. Yo te digo, vale, te presto un peso, te presto un peso, y me lo tienes que pagar en un año. Y como soy muy buena onda, te lo voy a cobrar a un interés, vamos a poner aquí un año, te lo voy a cobrar con un interés del 100%. Es decir, después de un año, tú me vas a tener que pagar el peso, el principal que yo te presté, un peso más un peso de interés, porque estoy cobrando el 100% de interés en un año. Entonces me pagas un peso más un peso, que por supuesto, ustedes que son muy buenos con matemáticas, dicen, ah, son dos pesos. Bien, ahora, yo te digo, bueno, pero un año es mucho tiempo, ¿qué tal que tengo el dinero antes? Entonces yo te digo, ah, pues no hay ningún problema, te puedo prestar el mismo peso, te voy a prestar un peso de nuevo, y te lo voy a prestar por 6 meses, 6 meses, más o menos aquí está la mitad, 6 meses. Y durante esos 6 meses, lo que voy a hacer, es te voy a cobrar la mitad del interés, te voy a cobrar el 50% de interés, a lo largo de esos 6 meses. Y entonces, ¿cuánto me tendrías que pagar? Me tendrías que pagar el principal, que es un peso, más el interés por este tiempo, 50% a lo largo de los 6 meses, 50% de 1 es 50 centavos. Así que me tendrías que pagar 1 más 50 centavos, que es 1 con 50 centavos. Mejor lo escribo por acá. Un peso con 50 centavos. 1 con 50 centavos. Bien, pero ¿qué pasa si no tengo el dinero en ese momento? ¿Qué pasa si pasan los 6 meses y no te puedo pagar? Pues no te preocupes, hay un sistema para eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer de cuenta que te presto ahora el dinero que me tienes que pagar, 1 con 50, y te lo presto por otros 6 meses. Otros 6 meses. Y de nuevo, te lo presto con un interés del 50%. ¿Cuánto me tienes que pagar ahora? Pues me tienes que pagar 1 peso con 50 centavos, que sería el nuevo principal, 1 peso con 50 centavos, más los intereses a lo largo de este periodo. Es decir, 50% de 1 peso con 50 centavos, que es 75 centavos. ¿Y esto cuánto me da? Pues esto me da que en total me tendrías que pagar 2 pesos con 25 centavos. Lo cual yo no te gustó tanto, porque estás viendo que antes solo me tenías que pagar 2 pesos, y ahora me tienes que pagar 2 con 25. Pero bueno, vamos a pensar en esto de otro modo. Que me tengas que pagar 50% de interés, equivale a tener que multiplicar por 1.5. Por 1.5. El 1 viene de el capital inicial, y el 0.5 representa este 50% de intereses. Así que, 1 por 1.5 me da este 1.5. Y de nuevo por acá, tengo que multiplicar por 1.5 para el segundo periodo. Así que, 2.25 en realidad es lo mismo, esto es lo mismo que tomar el principal inicial, este peso, y multiplicarlo por, mejor uso otro color, multiplicarlo por 1.5 dos veces. En este caso, en este caso, multiplicar algo por, o tomar el 100% de interés, equivale a multiplicar por 2. porque voy a tener que pagar el 100%, así que es 2 veces la cantidad inicial. De modo que este 2, también lo podría escribir como, mi principal inicial, que es 1, por, 2, a la potencia 1. 2 a la 1. Y eso me da este 2. Incluso, otro modo de pensar en esto, y de este modo lo vamos a relacionar con el interés, es simplemente decir, bueno, pues esto es 1, multiplicado por, 1, que es simplemente, me tienes que pagar el 1 que te presté, más la parte que tiene que ver con el interés, que es el 100% de interés, dividido entre el periodo, en este caso es un año, solo hay un periodo, elevado a la potencia 1. Es más, vamos a hacerlo así, vamos a poner el periodo, entre 1, elevado a la potencia 1. Y en este caso, ¿cómo sería? Pues sería, 1, el principal inicial, por, 1, siempre voy a tener este 1, más, 100%, 100%, recuerden, 100% simplemente es 1, dividido entre los periodos, en este caso tengo 2 periodos, así que entre 2, elevado, elevado, a la potencia 2. Ah, miren, qué interesante, y podemos continuar este juego, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si ahora te presto 1 peso, pero te lo presto en 12 periodos, te lo presto por 12 meses? Pues entonces sería, del primer mes, un mes, del primer mes, y te voy a cobrar, ¿qué porcentaje de interés? pues te voy a cobrar 100%, 100% entre 12, 100 entre 12 es a 8 con 1 tercio, 8 con 1 tercio por ciento de interés. Así que esto equivale a multiplicar por 1.083 periódico. Así que después de un mes, me vas a tener que pagar, me vas a tener que pagar, un peso, con 0.83, perdón, con 8, un peso con 8 centavos, y unas cifras adicionales. Ok, eso es el primer mes, y luego el segundo mes, pasa otro mes, y ahora tengo que volver a multiplicar por 1.083. Y lo que voy a obtener es, 1.083 periódico, al cuadrado, porque es el segundo mes. Y así continuamos, así continuamos por otros 10 meses, por otros 10 meses, déjenme lo escribo así, y al final del día, me van a tener, me vas a tener que pagar, me vas a tener que pagar, 1.083 periódico, elevado a que potencia, el primer mes era la 1, el segundo mes fue a la 2, así que el doceavo mes, va a ser a la 12. O, escrito de otro modo, esto es lo mismo, que mi principal inicial de 1, por 1 más, el 100%, el 100% dividido entre 12 periodos, a la, y elevado, todo eso, lo tengo que, componer consigo mismo, por 12 periodos, así que por 12 meses, elevado a la potencia 12. ¿Y cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Pues saquemos nuestra calculadora, y bueno, esto es, no voy a anotar el 1, es 1 más el 100%, que es simplemente 1, dividido entre 12, elevado a la potencia 12, que es 2.63, 2.63, algo, voy a redondear simplemente. Ok, esto se ve interesante, este número parece que, no está creciendo a lo loco, sino que se acerca a algo, vamos a ver, ustedes como son intrépidos, matemáticos, se preguntan, ¿qué pasa si sigo jugando de este modo? Y ahora te pido que me prestes un peso, en, un periodo, de un día, así que vamos a hacer esto, por 365, 365, 365 periodos, así que vamos a hacerlo en intervalos de un día, y el interés va a ser del 100%, dividido entre 365, así que, ¿cuánto va a ser esto? no tengo ni idea, va a ser un número estratosférico, yo creo, veamos, al final esto va a ser igual a, veamos nuestra fórmula, 1 por, 1 más, el 100%, dividido entre 365 periodos, ah, perdón, me estaba usando colores, 365 periodos, elevado a la potencia 365, y, ¿qué número será eso? parece que va a ser un número gigantesco, casi podríamos apostar que va a crecer mucho, pero, recuerden, 100 entre 365, va a ser un número relativamente pequeño, así que, 1 más eso, va a estar bastante cerca de 1, y 1 elevado a cualquier potencia, es 1, así que, quizás no sea algo tan descabellado, a ver qué dice la calculadora, vamos a ver, 1 más, 1 entre 365, elevado a la potencia 365, es 2.714567, 2.7145, algo, 2.7145, así que, este número no está creciendo tan rápido como uno esperaría, parece que nos estamos acercando un valor definido, a un número místico, mágico, no me gusta decir místico, pero un número especial, y en verdad, eso es lo que está pasando, cada vez nos estamos acercando al quizás más impresionante de todos los números en matemáticas, y ese número se llama E, es más, aquí su calculadora tiene el botón de E, vamos a ponerlo, E, lo voy a elevar a la 1, 2.7182, ven como cada vez nos estamos acercando más a este número que es tan especial en matemáticas, ese número es el límite al que nos estamos aproximando, y los invito a poner cada vez números más grandes aquí, poner 1 más 1, entre un número gigantesco, y elevarlo a la potencia de ese número, y van a ver como eso comienza a acercarse a este número.